Con muchas expectativas viajaron el entrenador David Gutiérrez y las jóvenes que hacen parte del equipo del Colegio Alfonso López para representar al norte de Santander en Cúcuta en la fase regional nacional de los juegos Súperate, una enorme responsabilidad que afrontan con mucha gallardía y punto honor deportivo. Bueno, del viaje iba todo bien esta semana, a última hora del jueves, siendo más o menos las 5 de la tarde me llama el director allá de Indenorte o la persona encargada, me dice que Ecol Deportes ya no nos va a dar el transporte para Cúcuta, entonces pues quedamos un poco asustados por eso pues no contamos con los recursos para viajar. Afortunadamente acá el Inder de Ocaña, cabeza de Lisandro Claro, gestionó el viaje y gracias a él pues hoy vamos a viajar. El apoyo de los padres de familia y sus contactos han sido también fundamentales para respaldar este proceso y representación del norte de Santander por parte del Alfonso López. El señor Giovanni Bayona, papá de la niña Fiorella, hizo un contacto con el señor de Exprecar, esa es una empresa de encomiendas en Bucaramanga, nos regaló la sudadera que están viendo, una sudadera muy bonita para cada uno de los integrantes del equipo y aparte de eso nos había donado anteriormente un uniforme que es con el que normalmente jugamos uno rojo, estamos muy altamente agradecidos porque pues ya tenemos allá como, nos vemos como de verdad un equipo fuerte, sólido. Las jovencitas del colegio Alfonso López han entrenado muy duro hasta la época de vacaciones, conociendo la enorme responsabilidad de representar al norte de Santander en esta fase regional-nacional. El pasado domingo derrotaron al representativo de Santander 53 a 33, siendo la primera victoria en Cúcuta.